Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Venerte complejos soltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos No sé Confianza nunca volvió Yo con el tiempo y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que si somos perfectos A pesar de borrones que quieras en el intento? Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy Y otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a panar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme Decirme tarde verdades que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mi También pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, esto ha cundido Con lo peor de mi me he mudado a problemas Si he querido ser feliz de allí He dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti He preguntado a todos para poder despedirme a mi Como decirle un río que se pare y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Te puse mil etiquetas y tú no tienes precio Te enamoré con palabras y tú con los hechos Construimos el amor empezando por el techo Sabiendo que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos yo nunca olvidaré Que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente No olvido de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo Solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas Que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren Pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que toma bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sombra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Es solo imposible para hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque es el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tú siempre decías que nunca te irías y no que irías bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo que prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedaras Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado De echarte de menos a decirte che Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo Si éramos tres Porque somos tan iguales Que si tú te vas Yo me voy también El fallo es tener un problema Y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no está más delante Ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gané al tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron ¿Por qué ya no hay cuerda? ¿Por qué la he escrito? Lo siento Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás Si tus fallos están solo por dónde ir De qué me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no quería bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño No fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú que no tienes precio Yo que nunca te valoro Tú quieres juntarte Pero yo estoy mejor solo Nunca te ata nada Y eres libre Y es tan increíble Que yo en cambio en la vida Me agarra todo Si algún día nos vemos Por favor no digas nada Voy a hacerme el ciego Y tú sola ten la callada Si ahora estás feliz Me alegro vida Soy un bala perdida No estoy ni tampoco estaba Como me hacía Me obligo a no verte Si cierro los ojos Si me apareces Yo soy mucho menos De lo que te mereces Quise encaminar mi vida Y llegué a ti No pude salir Y quizás será Porque te pedí perdón Ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos Nada crece Solamente el miedo tuyo Por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Ya eres culpa mía Y ya no darte igual No lo notaste Que me apagaba Que no funcionaba Y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte Y seguir tu vida O era quererme Y dejarte en paz Si nos volviéramos a ver Ya no vería el error Miraría como lo hice La primera vez Siempre me preguntabas Dime por qué yo Hay preguntas que es mejor No saber el por qué Dijiste vida mía Dame una razón Pa' confiar Si yo nunca ya confié Y ahora no tiene sentido Que te diga que te quiero Si te quiero sin sentido Y nunca lo tendré Cómo me obligo a no verte Si cierro los ojos Si me apareces Yo soy mucho menos De lo que te mereces Quise encaminar mi vida Y llegué a ti No pude salir Y quizás será Porque te pedí perdón Ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos Nada crece Solamente el miedo tuyo Por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste Que me apagaba Que no funcionaba Y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte Y seguir tu vida O era quererme Y dejarte en paz Porque no sé muy bien Qué pasó No va después de dejar de correr Al final del camino En el punto exacto De nunca entender Si debo de leer Pues puntos suspensivos Y no entiendo Cómo voy a hacer Para no dar por hecho Todo lo que he dicho Yo te llamé a mí Y fuiste lo peor De lo que había vivido Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste Que me apagaba Que no funcionaba Y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte Y seguir tu vida O era quererme Y dejarte en paz Nunca se sabe el precio De un beso robado Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo pagué al contado Y ahora veo que a ti Te debo demasiado He pedido fuerzas Por adelantado Me he acabado en ello Y ya me lo han quitado Yo tenía el billete A lo que soñamos Y ahora subo al tren Pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer Para no vernos en invierno? Tú que siempre me has abrigado Hasta la noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si besa el cielo Tú esperando en el andén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo Será vivir contigo Te fuiste sabiendo Que era morir conmigo No tuvimos tiempo Y nos juramos siglos No teníamos tinta Y escribimos libros Nunca llegué a ser Lo que siempre has querido De enamorarte más De lo que no tuvimos Para no estar tan sola Te fuiste conmigo Tú querías quererme Y nunca te has querido Cómo lo vamos a hacer Para no vernos el invierno Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aunque te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar Si ves al cielo Tú esperando en el acén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma De revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la mía te presto Solo usas tus armas Pa' dañar lo nuestro Nunca se sabe el precio De un beso robado Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo paga el contado Ya la veo que a ti Te debo demasiado ¿Cómo lo vamos a hacer? Para no vernos en invierno Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar Si ves al cielo Tú esperando en el acén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Vas a echar de menos Cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural Estando contigo Tu cuerpo cristal Y yo me corté por ti No puedo quererte más No está permitido Y como le digo Que me está perdiendo Que si va su aire Vida mía Yo soy viento Y como lo hago Pa' saber qué está haciendo Si lo que más me mata De ella solo es su silencio Será que pasa el tiempo Y nada pasa por mí Que te sigo pensando Como el primer día Todo el mundo me dice Que me olvide de ti Pero es que si me olvido Estoy olvidando mi vida Por eso mátame Y la realidad Mereces toda la pena O la pena no sobra ya No sé lo que hacer Y no sé lo que harás Si vas a despedirte Por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando Ahora mismo es nada Me abraza como si el mundo Se acabara mañana Me dice que a pesar de todo Yo seré su casa Pero hay casas que se cierran Y ya ves que ya no encajan En mi pecho hay incendios En tus manos hay dagas Tu cuello era mi templo Donde mi boca rezaba Tenerte a ti de cena Mirar como bailabas Tan solo son recuerdos Porque ya no queda Nada Será que pasa el tiempo Y nada pasa por mí Que te sigo pensando Como el primer día Todo el mundo me dice Que me olvide de ti Pero es que si me olvido Estoy olvidando mi vida Por eso mátame Y la realidad Mereces toda la pena O la pena no sobra ya No sé lo que hacer Y no sé lo que harás Si vas a despedirte Por favor que sea verdad Ya perdí la cuenta Te sigo esperando Con la puerta abierta Tú no estás entrando Y sigo despierta Y sigo despierta Solo imaginando No nos dimos cuenta Nos fuimos apagando Tu boca decía Todo estará bien Mientras que en tus ojos Veía que no De a poco lo nuestro Se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte Que no te fallé Pero para que siga Todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona Sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera De decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames pana Se me clavan tajas Tu mirada aún más Si tengo recuerdos De un verano eterno Ven a darme más Vente a darme más Tengo ganas Y eso vale más Que cualquier riqueza Que te puedan dar Porque si no hay alas No vale de nada Que te den el cielo Pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy esté muy lejos Te veo hasta en el espejo Queríamos ir a esta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará ¿Quién más besará? ¿Quién más besará? Pero aquí te espero Y aunque ya no estés aquí 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 Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Pero con eso no alcanza La vez devuelve ya no es de venganza Yo ya perdí Yo ya perdí y no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Eh, 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 eh Esta es el remix If I make a big one Dímelo veras De naco al mundo, baby This is the motherfuckin' remix Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Venerte complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy y otra tan solo es lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a panar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme Decirme tarde verdades que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después faltí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, esto ha fundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas y he querido ser feliz De allí he dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti Y he preguntado a todos para poder definirme a mí Cómo decirle un río que se para y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día A poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos seguir Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Te puse mil etiquetas y tú no tienes precio Te enamoré con palabras y tú con los hechos Construimos el amor empezando por el techo Sabiendo que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos yo nunca olvidaré Que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me va a pasar por imprudente Por ello de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al te hartamudear nada, nada, nada te cuente No hay de miedo de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a decir Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas se recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Oh 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 Pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque es el mismo camino, solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas, te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tú siempre decías que nunca te iría Si no te iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado De echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estarás feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo Si éramos tres Porque somos tan iguales Que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema Y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no está más adelante Ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gana tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron Porque ya no hay fuerza Porque la he escrito Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Repiento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás Y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte Aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no querías bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime eso lo que prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú que no tienes precio y yo que nunca te valoro Tú quieres juntarte pero yo estoy mejor solo Nunca te ata nada y eres libre Y es tan increíble que yo en cambio en la vida me agarra todo Si algún día nos vemos por favor no digas nada Voy a hacerme el ciego y tú sola te la callada Si ahora estás feliz me alegro vida Soy un bala perdida No estoy ni tampoco estaba Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llegué a ti No pude salir y quizás será Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Ya eres culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Si nos volviéramos a ver ya no vería el error Miraría como lo hice la primera vez Siempre me preguntabas dime por qué yo Hay preguntas que es mejor no saber el por qué Dijiste vida mía dame una razón Pa' confiar si yo nunca ya confié Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero Si te quiero sin sentido y nunca lo tendré Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llegué a ti No pude salir y quizás será Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Porque no sé muy bien qué pasó No lo notaste que me apagaba Después de dejar de correr al final del camino En el punto exacto de nunca entender Si debo de leer los puntos suspensivos Y no entiendo cómo voy a hacer para no dar por hecho todo lo que he dicho Yo te llamé a mí y fuiste lo peor de lo que había vivido Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran De repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta qué momento si se aprende Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que es lo bueno tarde y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a decir Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Es solo imposible por hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Ob mumbo Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No me digas que eso